Cayeron tres delincuentes, hermano armada, uno venía con una itaca, nos pidió que nos estima en todo el piso y bueno, ahí empezaron a sacarle las pertenencias a los clientes. A ver, eso te iba a preguntar, estamos en el lugar donde comen los clientes, que suele estar lleno durante el fin de semana. Sí, sí, sí. Y bueno, acá había tres chicos, había una pareja, había una señora embarazada, había más chicos con cuatro o cinco chicos con nenes. ¿Estaban armados? No, armados, sí. Uno tenía una itaca, que fue lo más peligroso. Entonces, todo al piso y empezaron a sacar los celulares, la billetera. ¿Eran menores? Me parece que uno que tenía itaca, yo le digo con cara de menor. Menor, digamos, o menos chico, digamos. No, muy grande. ¿Es cierto que los apuró para que les entregaran rápido el dinero? Bueno, la cajera, la chica está adentro. A ver, ahí empezó a decir, también hay plata, la cuenta de uno, la cuenta de dos, también hay plata, la cuenta de tres. Y la chica tuvo que entregar de todo lo que tenía en el momento. A ver, es como de película, cuesta creer que haya sido, con todo el tráfico que hay, un fin de semana al mediodía, en este lugar donde pasa muchísima gente caminando por los costados de la avenida, autos ni hablar. Sí, tal cual, tal cual. Aparte, justo había un montón de autos, porque están los chicos acá del fútbol, que vienen los autos, que juegan al fútbol. Y, bueno, había un montón de autos, de gente que pasaba y todo. A ver, gente en un momento no pasaba, pero había gente y mucha, mucha persona, viste. ¿Saltaron a los clientes también? Sí, sí, a todos los clientes, la mayoría. ¿Cómo se hace para trabajar así? Porque no es la primera vez que les pasa. No, no es la primera vez que nos pasa. Pero, lamentablemente hay que seguir y, bueno, te da miedo. Al principio te da miedo, a los días siguientes te da miedo. Pero, bueno, llega un momento que después, o sea, espero que no vuelva a pasar y que no sea grave el asunto. ¿Hay patrullaje policial? Sí, hay, durante la semana hay. Lo raro es que el sábado no se ha visto casi ninguno. Es más, viene a comer el chico de la policía local siempre, pero el sábado no hemos visto a nadie.